Tal cual. Bueno, del 20 al 27 de abril pasado se llevó adelante la semana de la vacunación en las Américas. Se trató de la vigésima segunda semana de la vacunación de las Américas, tras a la Organización Panamericana de la Salud, junto con los países y territorios de la región de las Américas y sus socios fueron quienes celebraron esta semana particular. Y en este sentido, Mendoza colocó 59.218 vacunas en un rango etario que va desde recién nacidos o de bebés hasta la persona mayor de 104 años, me contaba Iris Aguilar, que es la jefa de inmunizaciones de la provincia. Y no solamente eso, que algo que destacó el gobernador Alfredo Cornejo en su cuenta de X, que dijo que en Mendoza colocamos 59.218 vacunas en la semana de vacunación en las Américas. Este logro nos habría alcanzado sin el enorme trabajo en territorio y en los vacunatorios por parte del personal de salud. Algo a destacar, Tano, es que, y me comentaba Iris Aguilar, que tiene que ver con algo muy particular, y es cómo se anotó cada dosis a nivel nominal y digital, algo que no se había hecho. Es decir, que ya no consta solo en un papel, sino que ya está registrado cada dosis aplicada a cada una de estas personas, que son más de 58.000, para tener datos precisos acerca de la colocación de las dosis en cada uno de los casos. Esto es muy importante porque ya se ha avanzado en un registro que hace referencia a lo digital y lo nominal. Es decir, que hay nombre, apellido, todos los datos precisos de cada una de las personas con sus dosis correspondientes. Por lo tanto, es un avance muy importante. Y algo que destacaba Iris Aguilar en la comparación que tuvimos es este trabajo de campo, de enfermeros, enfermeras, porque no cobran un plus especial por ir a ciertos lugares. De toda la campaña que realizan en los espacios para que justamente puedan llegar a más personas y de esta manera vacunarse. Bueno, nos ha mostrado Sophie Culiancha, a ver, ¿no? Lo que es, por ejemplo, en las zonas de la Valle. Claro, exacto. ¿Hasta dónde llegan estas campañas de vacunación que son realmente importantes? Las vacunas que se aplicaron fueron la antigripal, la COVID-19, la de neumococo, hepatitis A y B, antitetánica, la triple viral, triple bacteriana, varicela y, bueno, entre otras, como rotavirus, entre otras vacunas que lo que se intenta con esto es la prevención de estas enfermedades y, por lo tanto, es un trabajo sumamente especial. Algo que me contaba Iris, por ejemplo, cómo las maestras también se sumaban para que los chicos se vacunaran, que no tuvieran miedo, les contaban cuentos y con sus recursos propios las maestras quizás compraban fotocopias o compraban insumos para poder llevar adelante esta vacunación de forma exitosa. Así que la felicitación también a todos estos enfermeros, enfermeras y docentes que se han sumado a estas campañas para que más personas puedan ser vacunadas, sobre todo los más chicos, para prevenir estas enfermedades que muchas veces han sido causantes de epidemias como hemos pasado. superfluo, ¿no? superfluo, ¿no? superfluo, ¿no? Gracias.